Jorge Medina narra que se agarró a golpes con un integrante de la arrolladora Bande Limón. No te mides. El intérprete de la canción Persona Tóxica ha dado detalles de su desgastada relación con su antigua agrupación. Y ahora para ponerle la cereza al pastel, narró que también llegó a agarrarse a golpes con uno de sus excompañeros. ¿Llegaste a golpearte con alguien? Yo con el chaparrito de macarrón, ahorita toca con los ex de la banda. Y si no me lo quitan, me mata. Luis Antonio Castillo, te mando un saludo porque al último nos pedimos disculpas y nos abrazamos. Al finalmente éramos compañeros. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.